Finalizamos la fiesta de la juventud en el estado Lara con gran cantidad de jóvenes que hicieron acto de presencia en el estadio Trabajamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación para que esto fuera un éxito Quedamos contentos y alegres porque para la gloria de Dios el Señor se glorificó Y un poderoso mensaje de la palabra que realmente fue de bendición para todos nosotros Dios hoy está aquí en Lara, está aquí en este estadio para bendecirte, pero tienes que acelerar esta noche Fue algo glorioso, los jóvenes creemos que salieron llenos de la presencia de Dios Ver tanta alegría, ver tanta juventud, a pesar de la lluvia no se quedaron en casa, se vinieron para alabar a Dios Recuerda seguirnos a través de Instagram, Facebook, Twitter y Youtube como LuzTV7 y sé con nosotros más bendición